¡Prepárense! ¡Prepárense! En estos momentos está a punto de aparecer en este escenario, en este escenario La excelencia musical oaxaqueña, oaxaqueña Llevando detalle musical más allá en cualquier escenario La duración que nació para quedarse Nació para quedarse Con el máximo objetivo Hacer liberar cada uno de tus sentidos Directamente a tu corazón Desde la mixteca alta guaxaqueña Tierra donde los hombres y mujeres Trabajan por sus sueños bajo los rayos del sol ¡Oils dos amén! ¡Oils dos amén! ¡Oils dos amén! ¡Tópica de España! ¡Tópica de España! ¡Buenas noches! 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 ¡Buenas noches!